Buenos días a aquellos compañeros que nos están siguiendo desde Latinoamérica. Seguimos con la tercera sesión de nuestro primer seminario internacional relacionado con comunicación y educación en tiempos de crisis. Hoy nuestro ponente Miguel Ezequiel Barillo Mendoza, desde la UNAD en Colombia, va a presentar el tema COVID-19, narrativas desde la ciberciudadanía. Miguel Ezequiel es doctor en comunicación y educación en entornos digitales, docente asistente en la UNAD en Colombia y actualmente es además secretario académico de la Asociación Colombiana de Investigadores ACICOM. Codirector del grupo de investigación Fisura, colaborador del grupo GICI de la Universidad de Zaragoza e investigador junior en conciencias. Fue líder nacional de la cadena de formación en comunicación social de la UNAD entre el año 2014 y 2019 y es coordinador de la cátedra de comunicación de la UNAD en diferentes años hasta el 2018. También en la actualidad es miembro de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación con ACES. Miguel, es un placer para GICI y para SMEMIU que estés hoy con nosotros presentándonos este tema tan de actualidad. COVID-19, narrativas desde la ciberciudadanía. Cuando quieras, compañero. Hola, bueno, un saludo a todos los colegas del GICI, un saludo a Carmen, un saludo a Sara, precisamente, que ingresa allí, a Isabel. Bueno, hemos tenido contacto por diferentes escenarios en otros instantes. Igual también a Rafael. Bueno, están apareciendo los conocidos y de verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí en Colombia, al igual que ustedes, en aislamiento desde hace ya llevamos un mes. La perspectiva son unos 15 días más y bueno, creo que todos un poco tenemos un contexto de lo que ha sido todo este tipo de transformaciones y cuando surge la idea de esta conferencia, un poco se plantea como el articular dos temas que hemos venido trabajando con Carmen. Uno es el tema de ciberciudadanías y, obviamente, en el contexto de lo que está pasando con el COVID-19. Entonces, vamos a, este es el tema de la conferencia. Quería compartirles como esta primera frase del Centro Internacional de Derechos Sin Fines de Lucro. Es una amenaza para la salud pública, pero no debe serlo para las libertades cívicas. La imagen que acompaña la presentación en diferentes tonos es una representación gráfica del Washington Post de lo que, a través de un software, el manejo de datos, ellos están generando como todo el tránsito y el camino del virus a nivel global. Y un poco lo que nosotros hemos planteado desde acá es mirarlo desde el criterio de las narrativas. Un poco la línea que lleva esta conferencia es como, en el sentido, en el momento en que se plantea la pandemia del COVID-19, comienzan a emerger unas narrativas. O sea, desde nuestra línea de investigación nos interesa muchísimo todo ese sentido desde lo comunicacional y informativo. Buenas tardes, perdón, que voy con un poquito de retraso. Hola. A ver si os escucho. ¿Habéis empezado ya? Sí, hola. ¿Quién nos habla? Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, yo ahora sí que escucho. Pilar, estamos ya en la conferencia. Ya, buenas tardes. Silencia, por favor, tu micrófono. Seguimos, Miguel, cuando quieras. Silencia, porque además estoy llegando a casa. Muy bien, hasta luego, Pilar. Gracias, Miguel. Bueno, cosas de la comunicación. Entonces, emergen unas narrativas que, digamos, las diferentes reflexiones me llevan a plantear que nos están permitiendo una visualización, simulación y validación de una diversidad de imaginarios de lo que en diferentes instancias hemos planteado de nosotros que pueda pasar en un mundo con una presencia y una dinámica de tecnologías y con una serie de modificaciones estructurales en nuestras prácticas cotidianas. Vamos, entonces, desde esas narrativas a plantear esos ejercicios de visualización, simulación y validación sustentados desde los conceptos de ciberciudadanía, factor relacional y ciudadanías comunicativas. La conferencia tiene esta línea de entrada, que es un poco como los ejes conceptuales, ciudadanías, todo el tema de ciudadanías comunicativas y ciberciudadanías, el COVID-19, obviamente, el factor relacional y las narrativas. Y a partir de allí, como esas tres categorías de ubicación de una información previa. O sea, creo que es también importante establecer que están sucediendo muchas cosas, hay demasiada incertidumbre en todas las instancias, entonces, un poco este ejercicio me interesa, es como empezar a organizar una serie de datos y de procesos y de fenómenos en esas tres líneas. Bueno, básicamente, la primera línea es el COVID-19 como tal. Creo que esta imagen es el sinónimo de muchas cosas, muchos males y mucho nivel de incertidumbre. Pero en términos generales, es un coronavirus que pertenece a una familia de virus que generan una serie de enfermedades de carácter respiratorio con unos antecedentes que en esta estructura de la narrativa para nosotros es importante porque más adelante comienzan a aparecer ya en otros escenarios, que es el síndrome respiratorio de oriente, de oriente medio, y el síndrome respiratorio agudo severo, que fueron un poco los antecedentes que marcan toda esa narrativa. Digamos que el más reciente es el COVID-19, y es una infección que básicamente era conocida antes del primer brote en Wuhan, en China, hacia diciembre del 2019. Desde allí, digamos, todas las, se han generado, todos los, se han activado una serie de protocolos y de procesos para tratar obviamente de mitigar y controlar y erradicar. Y un aspecto importante de esa cronología es que, es decir, en diciembre es que comienzan, digamos, a aparecer, se tienen como los referentes del inicio del brote relacionado, digamos, a un sector específico, en una plaza, una plaza de mercado. El 13 de diciembre se establece un poco como las primeras notificaciones ya oficiales de lo que puede ser el brote como tal. El 12 de enero se publica la secuencia genética, que ahí ya, miren, ya hay un componente, ¿no? Es la publicación, no el descubrimiento, porque el descubrimiento fue casi ocho o seis días antes. Se identifican los primeros riesgos, los primeros contagios en Tailandia, hacia mediados de enero, que ya comienza a marcar en la extensión, y posteriormente, digamos, ya se reconoce a finales de enero y entre febrero y marzo, lo que es la evolución a una, digamos, a unas instancias que tiene la Organización Mundial como una enfermedad de riesgo de salud pública internacional y obviamente después como una pandemia. Rápidamente vamos a plantear dos referentes que para nosotros son fundamentales en el sentido, y es el concepto, obviamente, del ciudadano, o sea, cómo el ciudadano está en el marco de esta línea y nos concretamos en lo que es la crisis que se plantea en este momento de la ciudadanía que pasa del referente tradicional de Marshall, de los Estados-Nación, y de la línea de, digamos, de ese logro de los derechos humanos que evolucionan desde los civiles, los políticos y, posteriormente, a los sociales, a una perspectiva en la cual esa crisis de la ciudadanía está representada por la emergencia y otro tipo de intereses y motivaciones, el, digamos, el decaimiento de los, de ese concepto de la ciudadanía como parte de un Estado-Nación y el surgimiento de otro tipo, como digo, de motivaciones que dan línea a una ciudadanía más en el sentido del género, de la niñez, la juventud, el medio ambiente, los derechos globales, sexuales, y otra serie de derechos, como puede ser el tema de la bioética. Desde ahí, entonces, comienzan a perfilarse unas líneas temáticas muy interesantes como es el concepto de ciudadanías comunicativas, ciudadanías de baja intensidad, ciberciudadanías, ciudadanías cosmopolitas, transnacionales, postnacionales, multiculturales. Entonces, allí un poco nos ubicamos en ello y las ciudadanías comunicativas es un poco, es una perspectiva del ciudadano en una evolución del concepto del derecho a la información en el que comienza a estudiarse la conexión que hay del ciudadano con los procesos comunicativos tanto de la perspectiva del derecho como de la perspectiva del deber. Evolucionando como el sentido de la apropiación de los medios, sino es la importancia de lo que para el ser humano como tal significa el estar informado, lo cual en este momento creo que es la punta de lanza de la crisis que está sucediendo en muchos países. O sea, la necesidad de las personas exigiendo que se les informe lo que realmente está sucediendo. La ciberciudadanía que se acota como un trabajo que hemos venido haciendo con Carmen que se distancia de esa visión de la ciudadanía digital o electrónica del Estado que está más ligada hacia el componente de gestión y nos vamos un poco a esa búsqueda en la que las personas ejercen derechos y deberes positivos y negativos. Eso es importante de acuerdo a determinadas situaciones donde se movilizan acciones colectivas e individuales desde una perspectiva ecológica de la comunicación muy basados en elementos de raciocinio pero también emocionales y con una conexión entre lo ciberespacial lo cibercultural lo virtual lo digital con lo que está sucediendo en los sitios en los contextos lo que Arturo Escobar denomina política situada. O sea, es decir nos interesa mucho ese elemento de que políticamente el ciudadano actúa por el momento en un contexto puntual y creo que esto ahorita tiene una fortaleza y una riqueza muy alta. Bueno, el factor relacional que es uno de los ejes de trabajo del GICIT o sea, nos interesa en la línea y este concepto que nos traen los colegas me parece muy importante porque nos plantea cómo el factor relacional no solamente esa perspectiva de lo que yo pueda hacer con los sistemas y los dispositivos fuera como tales sino también como sujeto en esa conexión directamente con ellos. Nosotros acá un poco en Latinoamérica hemos acotado lo que es la perspectiva de la comunicación dialógica el sentido de la comunicación participativa en el que comunitaria donde un poco se plantean esos aspectos pero me parece que ese factor relacionar coloca en tensión la mirada de lo que está sucediendo con los dispositivos y las interacciones más allá de lo técnico entonces este concepto también nos enriquece muchísimo. Y finalmente la narrativa que es un poco lo que estamos planteando donde pues tomamos aquí varios aspectos de Van Dyck de Volagny en la Carato y Jenkins en el que estamos planteando que la narrativa es más allá del hecho de solamente narrar sino que hay unas conexiones muy importantes en el sentido que tienen las prácticas sociales lo que vamos contando y lo que vamos construyendo en nuestro día a día o sea esto nos permite a nosotros abordar los fenómenos y las prácticas sociales desde una construcción discursiva. Entonces ya entrando en materia identificamos digamos unas estructuras narrativas que me parece a mí y yo lo veo como unas líneas de trabajo incluso acá con algunos estudiantes del máster vamos a empezar a desarrollarlas que es primero arrancamos por una narrativa del virus o sea una narrativa del virus a diferencia de otros fenómenos el virus como tal va contando su mismo proceso o sea el virus va llevando una ruta y esa ruta obviamente va impactando digamos a su paso ese primer sentido está dado desde la lógica de lo que es el brote epidemia y pandemia o sea el brote un escenario localizado o sea donde emerge los primeros contagios posteriormente se traslada a una región mucho más pero igual está acotada y ya pasa a nivel de pandemia que es cuando ya no hay una relación directa entre esos primeros contagiados o sea de donde surge a los últimos entonces esa ruta está dando el sentido de lo que como tal se está construyendo con esa narrativa del virus y construye su perspectiva global aquí por ejemplo es muy importante entender que en lo que va este siglo podemos encontrar tres elementos que han dado esa dimensión de la globalidad en que Lambert nos dice que cada generación se encarga de globalizar más el mundo y creo que desde este sentido en este siglo pues tenemos el 11 tenemos después la crisis financiera del 2008 y creo que con este estamos inaugurando ya sea la última década la segunda década o la primera o la tercera década de este siglo pues se está iniciando con algo que pues era completamente inesperado en ese sentido de lo global y todo el sentido de esa narrativa estaba en una curva si ustedes escuchan es tal vez de las palabras ahora más conectadas la famosa curva que hay que aplanar que hay que disminuir que sube que baja porque casi que desde allí es la capacidad de las decisiones esa narrativa se está construyendo en un digamoslo en un esquema espacio-tiempo es decir es un ese par de vectores y el cruce intermedio donde integran regiones cifras días distancias ciudades aeropuertos terminales de transporte sistemas de conexión o sea todos los puntos donde la ciudadanía se conecta o el mundo se conectaba con otro con el mundo como tal a nivel físico digámoslo entra está entrando en esa narrativa como tal y todo esto se está traduciendo en tres aspectos fundamentales que es los datos cuantitativos de los contagiados curados y fallecimientos que ahí es donde un poco está entrando esa tensión con la ciudadanía comunicativa en el sentido de que ya se han detectado mucha información que no es verídica y que es un poco sobre lo cual la ciudadanía como tal está trabajando encontramos otra narrativa que está dada de la institucionalidad y el estado es decir el momento en que está apareciendo el brote los gobiernos los estados las corporaciones las agencias comienzan a activarse todas sus digamos todas sus lógicas de trabajo en una lógica de caos porque pues es decir no se tenía esto no estaba en la mente de nadie y desde ahí estamos encontrando una narrativa que da sobre la búsqueda de una solución el culpable creo que ese ha sido un elemento determinante identificar quién es el responsable una narrativa dada en la guerra o sea el COVID es un enemigo pero es un enemigo que está también en el marco de una estructura geopolítica desde ahí el sentido de la vigilancia el control la seguridad y el castigo o sea creo que el modelo sobre el cual China sobre todo que es el país donde se estableció el eje y es desde donde se empiezan a establecer las comparaciones de control y mitigación pues ha sido un ejercicio sabemos la lógica del Estado chino y cómo ha operado sobre ello en esas líneas narrativas encontramos lo que es la cronología cada país un poco está construyendo su propia historia de en qué momento llegan cuáles son las causas cuál es el comparativo con otras regiones y cómo los estados operan a partir de lo que es la comparación frente a ello se opera una narrativa de la memoria de las crisis anteriores es decir cómo el mundo ha reaccionado frente a esas crisis y obviamente ahí aparece cómo ha sido la reacción de los estamentos frente a otro tipo de situaciones similares como el zika el ébola por ejemplo la evolución y esos antecedentes como que casi que se está buscando si ha habido enseñanzas o ha habido modelos de cómo se operó para un poco comenzar a implementar cada país está operando desde su realidad política creo que aquí es donde esto sí tiene un nivel es muy interesante ver cómo esto está desnudando digámoslo así la realidad de los estados las discrepancias y obviamente pues también los dinámicas que ya se venían desarrollando a partir de pues digamos de la gestión ideológica propia de cada estado y de la agenda o sea de la agenda política que ese estado como tal tiene están entrando algunos elecciones hay problemas de corrupción hay denuncias entonces obviamente esto está entrando de una forma muy fuerte a esos niveles de desestabilización y obviamente pues el sistema económico o sea porque es decir ya las cifras y las estadísticas determinan que las grandes potencias están en un nivel de desequilibrio muy fuerte y obviamente desde allí como se dice se arrastra al mundo y un poco yo lo planteo así no el sistema global y geopolítico está en la balanza de la narrativa del virus porque no sabemos esto hasta cuando de Colombia ayer el presidente Iván Duque dijo que es decir que independiente de lo que fuera el 27 de abril se tiene que comenzar a hacer la reactivación económica del país igual pues se está sucediendo o sea cada país un poco está entrando ya en esa dinámica y un poco esa búsqueda de proteger lo económico o las vidas creo que fue es lo que en algunos momentos ha generado unas desestabilizaciones muy fuertes que es el caso por ejemplo de Estados Unidos aquí encontramos unas imágenes por ejemplo de estos sistemas de georreferenciación y de datos que están como les decía yo se va llevando esa cronología de lo que está pasando a nivel global aquí algunas algunas referencias gráficas el caso por ejemplo del doctor Li Wenliang que digamos es el para mí es el un punto clave del análisis de este aspecto o sea él es el oftalmólogo que detectó una serie de casos de un virus que inicialmente por eso le decía se conecta a la narrativa era muy similar al síndrome respiratorio agudo severo el SARS y y esa similitud él colocó digamos él colocó en alerta y le llegó el sistema llegaron los sistemas de seguridad y lo hicieron obligar a firmar un documento en que él decía que que él pedía disculpas por hacer falsos comentarios y por perturbar severamente el orden social obviamente esto condujo básicamente en que él se contagia y él fallece el 7 de febrero del 2020 encontramos también un poco algunas imágenes la guerra casi que Estados Unidos China han entrado en ese conflicto muy fuerte de 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 las causas de de los ataques entre ellos pero también ha sido algo muy interesante y es como China en su reacción y obviamente al ser el país que está un poco en teoría saliendo y recuperando muchos de esos aspectos está estableciendo un modelo de conexión con el mundo casi que como como que es como decir somos asumimos unas responsabilidades pero sobre ello ya estamos haciendo un ejercicio diplomático y de estrategias muy potente acá lo que hemos denominado acá la diplomacia de las mascarillas aspectos de control de información por ejemplo me llama mucho la atención este de que en Turkmenistán se prohíbe el uso de la palabra coronavirus es decir para una forma de negar que existe es simple y llanamente no no traerlo de referencia pero bueno continuamos ahora entonces ya lo que es la esa narrativa del ciudadano donde creo que Bordeaux desde todo el tema de los hábitos y los campos y toda esa dinámica del capital económico cultural y social nos da un punto de referencia muy interesante porque básicamente pues es decir todo esto que estamos hablando es macro y todo esto de una otra forma está conlleva en una serie de personas que de un momento a otro se modifica completamente su día a día entonces hay una narrativa del día a día en el espacio tiempo la gente está en las casas quien tiene casa pero también obviamente esto está desnudando nuevamente lo digo la realidad de de muchos lugares donde digamos no hay forma de hacerlo y no hay forma económicamente de sostener estos aislamientos está el ejercicio de la comunicación digital como un eje de la existencia es decir hablaba en estos días con mi hijo y me decía que él no se imaginaría que sería esto sin lo que en este momento tenemos en la posibilidad de conexión y en el tema de redes sociales nos estamos encontrando como actores de una narrativa impuesta porque en otra forma es decir nadie quisiera estar como estamos y de una otra forma la dinámica más concreta ha sido obligar a través de leyes a través de normas incluso a través del uso de la fuerza y de las fuerzas militares de que las personas no salgan o sea es una dinámica muy pospanóptica como en algún momento nos dice Bauman y Benjamin Bentham entonces creo que es un peso que en este momento tenemos de normatividad del Estado con relación a la interacción creo que estamos ganando y perdiendo cosas porque de una otra forma se nos han limitado muchos aspectos de interacción y creo que se han reducido una serie de canales de interacción simultánea que nosotros teníamos y pues obviamente antes teníamos contacto con muchas personas ahora tenemos con el que tenemos al lado o hay personas que están solas y pues obviamente emocionalmente esto genera unos impactos muy fuertes pero también un poco esto nos ha llevado a la limitación también del movimiento tenemos que estar en nuestro movimiento se reduce a los días que podemos salir y obviamente el contacto personal debe ser lo más básico casi nulo algo muy interesante es el tema de construcción y construcción de imaginarios frente a lo que es el tema del trabajo la familia la educación la salud el dinero el progreso el mismo capitalismo el cooperativismo lo comunitario o sea uno comienza a ver que las personas están entrando en una dinámica de que entre todos tenemos que ayudarnos en algunos casos en los espacios donde hay esa posibilidad esto también ha sido un ejercicio muy desde como en latinoamérica nosotros le llamamos el sentido del otro quiénes somos nosotros quién es nuestra familia quién es aquel que llevo sin ver hace un mes quién es aquel que falleció y no pude ni verlo entonces desde ahí aparece algo que hay un sentido muy ético de lo que está pasando desde la ética ambiental hay una teoría muy interesante que se llama la poetización de la naturaleza y yo creo que eso es algo que en este momento estamos viendo o sea esa idea de mostrar las fotografías de animales donde nunca han estado de la capa de ozono lo que está pasando en ríos en la disminución de los índices de contaminación un poco nos lleva a esa teoría de la ética ambiental de la poetización y pues realmente no se imaginaba uno que de esa forma iba a poder encontrarla también está apareciendo algo y es el tema del mundo sin humanos no sé si ustedes tienen presente una serie de creo que era de National Geographic que se llamaba el mundo sin humanos e iba midiendo lo que iba pasando en el mundo no sé un año sin humanos dos años sin humanos tres años cuatro años creo que llegaba como hasta los 30 años y creo que llevamos un mes donde aspectos como esos están ya como calados el humanismo como tal o sea un poco muy conectado a esos imaginarios y a lo demás o sea de otra forma se está despertando también un sentido de lo que como personas en este momento somos y de lo que del sentido de lo que implica el estar comunicándonos con alguien de las diferentes formas que tengamos los medios de comunicación creo que son una narrativa que en algunas tiene unos desequilibrios en algunos momentos está ganando mucha fuerza porque creo que en los medios de comunicación y muchos periodistas obviamente ya esto no es un tema de externo o de una organización de un político sino que nos involucra a todos entonces uno ha visto allí algunos ejercicios de autocontrol muy importantes también ha visto ejercicios de la misma ciudadanía entrando ya a caer en cuenta que de lo peligroso que es la cantidad de información que está fluyendo entonces hemos encontrado algunos escenarios donde la misma comunidad dice miren no se comparta tanta información no se envíen tantos videos veía el caso en estos días de unas un grupo de apartamentos que ellos entre ellos dijeron que solamente la información llegara a través de una persona entonces miren que son unos ejercicios de autocontrol y autorregulación bastante importantes y obviamente tenemos el tema de censura que digamos así está marcando unos índices bastante fuertes y finalmente la promoción de una esfera ciudadana por los derechos es decir venimos de unos antecedentes del 2018 2019 donde hubo una postura ciudadana muy potente Latinoamérica estamos hablando de Chile estamos hablando de Ecuador Colombia Venezuela México como esos puntas de lanza mucho más atrás venía Brasil y obviamente en Europa digamos Francia y otros países y creo que no significa lo que yo percibo es que no significa que eso se haya reducido sino que en cierto modo está cogiendo otras dinámicas acá en Colombia por ejemplo hay un tema muy fuerte frente a lo que es el tema de los derechos de los trabajadores de la salud entonces ahí como que eso ha permitido que se concentren esfuerzos desde muchos colectivos en ese sentido acá tenemos bueno hay unas imágenes primero es obviamente el tema del aislamiento de la protección de la seguridad de los protocolos de las normas de unas imágenes de lo que es la disminución de los niveles de gas de CO2 en el mundo el tema de los fallecimientos creo que ahora que estamos hablando del tema del humanismo creo que eso es uno de los aspectos más claves o sea el sentido de lo que no significa las personas que están falleciendo en las condiciones en que fallecen y sobre todo porque en ese tema del hábito se nos está rompiendo un ritual fundamental que es el tema de la vida muerte este caso es de Guayaquil donde digamos es supremamente grave las personas digamos amanecen tiradas en la calle y ello pues es decir eso está generando también un imaginario terrorífico las ciudades pues es decir las ciudades completamente solas y abajo mucha información que está circulando en redes sociales frente al tema de de diferencias en las o sea las personas muchos médicos están falleciendo y en Colombia por ejemplo el tema de los sistemas de salud es paquidérmico y es patético las condiciones en que las personas trabajan muchos médicos ya están entrando en un plan incluso de hacer un plantón como le decimos nosotros acá porque pues en cierto modo ellos también dicen bueno yo estoy arriesgando mi vida pero ¿quién me protege a mí? estas gráficas me parecen a mí muy importantes porque de una otra forma en esta línea lo que estamos planteando de buscar esa ciberciudadanía esa narrativa que se está dando desde allí todo esto está circulando digamos es por internet es decir lo que logramos nosotros construir en los aspectos que estamos hablando desde esas esas tres perspectivas narrativas está circulando básicamente es por la red aquí tenemos estas gráficas de ESIX que es el operador de puntos de intercambio de internet donde encontramos en la primera gráfica dos días en la segunda gráfica un mes y en la tercera gráfica un año donde encontramos que el 16 de marzo se registró el más alto nivel de transmisión simultánea en internet que hasta el momento había registrado equivalente a que simultáneamente estuvieran enviándose dos millones de videos en calidad HD lo cual un poco nos marca esa lógica ciberespacial donde estamos hablando nosotros de la ciberciudadanía o sea estamos encontrando que a través de allí están circulando un poco las prácticas sociales que cada persona que cada comunidad está construyendo desde las posibilidades que tiene está entrando allí y desde para los estudios ciberculturales es muy importante esto porque a veces el concepto de ciberciudadanía estaba muy ligado era aquellas personas que entraban en un ejercicio de protesta un colectivo un movimiento social una acción colectiva y como el internet o la comunicación digital apoyaba esos procesos ahorita encontramos que se están generando nuevas líneas o sea se están generando nuevos escenarios aquí desde ese consumo bueno aquí tenemos algunos aspectos importantes tenemos estas páginas que es tracker 19 y disease control que son colectivos y organizaciones que están planteando como index on censorship la privacy international que básicamente lo que están haciendo es registrando lo que está pasando con los elementos de censura y de manejo de la información por parte de los estados en el mundo entonces son unos mapeos muy interesantes que nos permiten saber qué está pasando en las regiones y cómo los estados están haciendo un control de la información y este otro que es tracking de global responsive que un poco lo que dice es están midiendo las restricciones que están y la forma en que los estados están restringiendo la información del COVID-19 me parece esto supremamente ejercicio porque son ejercicios de ciber ciudadanía de gestión de ciudadanías comunicativas para que de una otra forma se visibilice lo que en otras regiones lo que está pasando y la necesidad de que en este momento el tema del derecho a la salud o sea la salud no sólo se protege por lo que obviamente el esquema médico me permita sino también por la calidad de la información que se está publicando y finalmente tenemos esta imagen de Shu Yang Jun Shu Yang Jun que digamos es una persona que fue de los primeros que denunció y a partir de lo que fue el fallecimiento de Li Wenliang él publica un ensayo que se llama Alarma Viral cuando la furia supera el miedo en este momento él fue desaparecido él es un profesor es filósofo y se ha convertido también como en esos en esos símbolos de lo que ha sido una de las herramientas de control y de silencio frente a las crisis de los países en el manejo de lo que tenemos actualmente bueno ya para cerrar encontramos que en ese ejercicio de validación visualización y simulación de lo que es una dinámica ciberciudadana que nos permite encontrar lo que estos elementos narrativos una precedimos una segunda década donde digamos comenzaron a aparecer muchas revoluciones sociales todo lo que pasó en el Medio Oriente obviamente toda esta postura latinoamericana sobre los derechos sociales a finales y pero en este momento creo que estamos entrando en una dinámica de revolución de lo cibernético de la tecnología como no teníamos el presente o sea de una otra forma siempre había esa perspectiva desde la ficción desde la literatura desde el arte pero creo que en este momento lo estamos encontrando en el día a día de las personas y la tecnología no tanto como esa herramienta que desde sus beneficios nos fortalece algo entonces uno dice pues sí la tecnología gracias a la tecnología me puedo comunicar de una forma mucho más eficiente que antes ahorita no tanto es la tecnología desde sus beneficios o debilidades sino la tecnología digamos inserta en en la lógica de lo que es la vida de los ciudadanos o sea más allá de lo que lo teníamos sino que se están generando nuevas líneas la correlación autónoma sobre la relación de derechos positivos y negativos es decir en este momento la nos encontramos que sobre lo que establecen muchos estados las mismas comunidades y las mismas personas los mismos los mismos ciudadanos están llegando a puntos de encuentro y de reunión donde establecen mire está bien usted me está diciendo estas cosas me establece estas normas pero en este momento el riesgo es este y para nosotros es más importante sucedió aquí en Colombia cuando iniciaron los procesos de confinamiento donde el estado es decir el estado comenzó a plantear unas normas y muchos alcaldes y gobernadores es decir empezaron a establecer y a decir mire no no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo y yo opero de esta forma siguiente es la simulación de un mundo pandémico y pospandémico desde patrones reales y no ficticios como lo decía los derechos sobre las políticas estatales las autonomías o sea importa la protección de las personas incluso más allá sobre lo que sobre muchas lógicas del estado creo que en muchas regiones y supongo también en España cuando empezó lo del COVID la gente pensaba que era una estrategia de encubrimiento de dispersión de confusión como muchas otras que utilizan los gobiernos entonces aquí un poco ese nivel de desconfianza es total o sea es decir cualquier pronunciamiento no no es o sea no se acoge sin entrar sin el establecimiento de filtros establecemos ahora la validación completamente de una ciudadanía comunicativa colaborativa y relacional o sea estamos encontrando que las personas están como se dice está emergiendo algunas condiciones de lo humano en el uso utilizando las herramientas tecnológicas para para suplir los elementos necesarios que en este momento están tanto a nivel psicológico como físico como a nivel de salud ha sido muy interesante como desde allí la misma comunidad está utilizando estas herramientas tecnológicas para digamos estructuras organizativas micro que allí planteó conecto con muchos de los autores del posdesarrollo que nos llevan a decir eso o sea el cambio no está dado tanto en lo macro sino en esos escenarios micro de política situada y creo que aquí estamos encontrando eso unidades micro que están generando dinámicas colaborativas y de cambio como podemos plantear un poco lo que está haciendo el GICIT algo que me parece a mí interesante es la casa la casa se convierte en un escenario de política o sea la casa en este momento vuelvo y lo digo quienes tenemos esa posibilidad de tener un espacio donde donde estar creo que creo que ha cogido una configuración que no teníamos la fecha la hora asignada para salir se vuelve un elemento político y el riesgo de escasez y las limitaciones de lo físico como acto político ya no es simplemente el que tengo o no tengo sino que detrás de ello se confiran unas identidades desde los ciudadanos muy potentes y el desplazamiento de prácticas sociales al ciberespacio que siento que aquí hay todo un punto de referencia de un nivel de complejidad muy alto la educación el teletrabajo la gestión estatal el sistema sociocultural político económico el entretenimiento la diversión y creo que aquí es donde para digamos aspectos como el factor relacional la ciber ciudadanía comienzan a abrirse una línea una línea de brechas o sea es decir comienzan a comienzan a aparecer líneas de estudio porque vuelvo y lo decía y creo que ayer hablábamos con Carmen porque en este momento tenemos la posibilidad de simular una sociedad que está confinada una sociedad en la cual las tecnologías son la base para que las cosas funcionen y aquí obviamente pues no estoy diciendo que esté funcionando idealmente porque al lado de eso está también la identificación de las brechas de alfabetización las brechas tecnológicas la capacidad de conexión y de funcionamiento que se tiene entonces creo que desde allí ahí tenemos dos elementos o sea dos panoramas dos escenarios que es fundamental que los que estamos trabajando todo el tema de estudios ciberculturales comencemos ya a abordar desde desde un antecedente y desde la oportunidad que nos brinde en este momento el ver que las cosas están pasando bueno y sobre ya lo que se dice creo que circula cantidad de información en la cual se dice que va a pasar y cuál es un poco como el pospandemia cuando se pueda plantear algunos dicen que es el final del neoliberalismo del capitalismo de la crisis geopolítica bueno de una cantidad de aspectos un poco yo veo unos escenarios que me parecen a mí muy interesantes y es como básicamente China y algunos países europeos están planteando ya su postura del desarrollo a partir de la tecnología aquí tenemos por ejemplo las famosas unas gafas que se están implementando en China y creo que en otros países que nos va a permitir a nosotros identificar la temperatura y sistemas de identificación de carga viral entonces un poco nosotros pues en un futuro planteado la industrialización estará hacia esos elementos que nos van a permitir garantizar la vida en Italia se plantea que la reconstrucción va a ser básicamente de la tecnología y algo que me parece muy interesante es que Enquiem que es una entidad de digamos de inversiones de fondos ha encontrado y ya existe un índice que mide las empresas que se llaman Stay at Home es decir ya se ha creado un índice que está mirando cuáles empresas en el mundo están generando están generando ingresos y uno se queda aterrado por ejemplo encontramos que los laboratorios clínicos que en este momento tengan un nivel de aproximación científico a algo que pueda solucionar la pandemia sus acciones tienen un crecimiento altísimo obviamente las 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 empresas de tecnología empresas de insumos deportivos empresas de sistemas digamos de domicilios están están a tope entonces fíjense que considero yo que desde esa línea del salvar vidas o medios de vida pues entrar a ya a vaticinar que que se están finalizando y que se están terminando muchas cosas es complejo cuando uno considera que el mismo sistema ya está buscando salidas entonces bueno aquí hay unas referencias a esta información y y bueno esta ha sido la ponencia quedo atento digamos a sus a sus comentarios que tú es enhorabuena por tan interesante reflexión contrastada argumentada si te parece puedes poner en la pantalla el inicio de la presentación para que se vea el título tu nombre y así dejamos constancia han sido varios los colegas que te están proponiendo aquí en el chat distintas preguntas que voy a pasar a formularte si alguien lo quiere también decir de manera directa pues no tiene más que indicar que quiero formular una pregunta y paso la palabra con objeto de que lo haga ella o el mismo antes que nada me ha encantado una de las reflexiones que hacías decías que la salud no solo se protege a través de la medicina sino también de la calidad informativa en esos términos de infodemia de contaminación informativa de infopolución hemos asistido a un escenario donde converge las malaltías las enfermedades fruto del virus con esos síntomas con otros síntomas no menos importantes fruto de esa gran saturación y de esa infopolución de la que has hablado aquí surge una reflexión porque es verdad que bueno ayer mismo con Joan Ferres y con Sara Osuna teníamos una videoconferencia con otros colegas con Javier Gil Quintana y con Carmen Cantillo donde nos preguntaban respecto a la importancia de estas ciencias cómo podemos colaborar también o contribuir desde nuestras investigaciones y nuestras acciones a ese provenir a ese desiderato prospectivo de que el mundo pueda arrancar hacia un futuro si es posible mejor desde el punto de vista de esa reflexión de humanismo digital que tú también comentabas la poetización de la naturaleza sin lugar a dudas es uno de los grandes retos que tenemos por delante como la ecología digital no solamente pasa por que la contaminación cada vez sea menor sino también porque esta materia de carácter sensible como es la información a través de diferentes mecanismos de comunicación cada vez más tecnológicos como también comentabas pues tienen que establecerse filtros para saberse consumir de la forma más ética creativa también y responsable posible muchas gracias miguel y a continuación voy a pasar a leerte lo que las diferentes compañeras en este caso han pasado a formular te dice la profesora Sara Osuna te quería preguntar tu opinión sobre lo que está ocurriendo el espacio analógico o físico se está confinando con la crisis sanitaria actual sin embargo los espacios digitales se están expandiendo muchísimo están empezando a actuar en el ciberespacio gente que nunca antes había participado ¿qué pasará con esta ciudadanía que ha empezado ahora a participar? ¿piensas que seguirá participando? ¿de qué forma estos nuevos participantes en el ciberespacio llevan a cabo su rol de ciudadanía digital? Hay que dar la pregunta Miguel Listo perfecto bueno básicamente un poco los antecedentes de digamos de estas modificaciones estructurales a nivel masivo es decir pensémoslo las guerras pensémoslo lo que fue la caída de los bloques ideológicos posteriormente 11 de septiembre para acá han generado alteraciones y desde ese punto de vista creo que lo que más nos interesa a nosotros ahora es esas personas que están descubriendo que a partir de lo que está sucediendo se modificaron cosas y estamos encontrando los beneficios y las bondades de ello a mí me preocupa porque es decir el ciudadano como tal encuentra que es algo que él puede ejercer desde su desde su derecho a la información a la conexión entonces considero que las personas van a exigir un poco de ello más porque tenemos un precedente tengamos algo muy interesante que nos está llevando a esto y es que cada vez las generaciones que teníamos el antecedente del antes del internet pues cada vez van a ser menos porque obviamente la población está creciendo y están entrando ya las personas que su lógica es básicamente ciberespacial porque pues no tenían el antecedente de cómo era el mundo antes de que no existieran el internet como tal las redes sociales entonces lo primero que yo veo allí es que va a haber una posición de la ciudadanía de decir bueno pero ¿por qué no lo puedo hacer? es decir hay personas que van un poco a plantear y decir pero mire que yo puedo estudiar así como hay personas que están en crisis por la educación virtual también he encontrado otras personas que dicen me gusta me siento cómodo siento que realmente siento que lo que yo necesito está aquí entonces desde ahí siento que va a haber una una postura y siento que desde allí esas personas de una u otra forma van a seguirlo haciendo a no ser que haya y ahí es donde viene el otro la preocupación mía y es que veníamos de un estamos en un escenario físico que económicamente funciona diseñado desde la presencialidad en muchos escenarios es decir el trabajo la salud la educación y ahí es donde creo yo que van a haber unas tensiones muy fuertes porque se va a obligar a que las personas regresen y allí va a haber como una confrontación de lo que yo he descubierto en comparación a lo que tenía frente a lo que en este momento se me va a identificar allí yo creo que es donde se van a generar se van a requerir unas altas dosis de acomodamiento digámoslo así de acoplamiento de ir conectando esto nuevo que se descubrió con lo que había antes pero siento yo que en su momento van a aparecer nuevas luces van a aparecer rutas en este momento predecirles es difícil pero creo que hay caminos que van a comenzar allí y que podemos nosotros mismos sobre todo aquellos que estamos en algunas ciencias no desecharlas y ahí es donde pues un poco la invitación desde la perspectiva de los ciberciudadanos es que actuemos rápido para poder como generar dinámicas constructivas sobre ello Bueno han sido muchos los compañeros que te felicitan la primera de todos felicidades Miguel Ezequiel dice Sarasuna siempre es un placer escucharte gracias también a ti por responderle de esa forma tan congruente a la pregunta luego Isabel Iniesta plantea dice la narrativa en España pasa por ocultar los muertos mostrando la fachada del Palacio de Hielo en Madrid convertido en morgué nos llegan vídeos de Latinoamérica como has comentado con gente muerta en la calle me pregunto si la información oficial allí también los oculta o los muestra bueno bueno mira en este momento saludo Isabel no la lógica es la misma yo creo que de una u otra forma los estados se enfrentan en este momento una realidad y cuál es y por eso el sentido de la famosa curva como un elemento narrativo porque yo creo que cuando la curva está es decir los estados están haciendo un ejercicio de cada 15 días porque más o menos es el rango de que se puede medir el que aparezcan y se incrementen niveles de contagio pero entonces comenzamos nosotros a plantear y uno dice en Colombia llegó la gran noticia se están aplicando 100.000 nuevas pruebas uno dice bueno 100.000 nuevas pruebas estamos hablando 100.000 personas es un porcentaje de población supremamente bajo concentrado en una ciudad pequeña hasta qué punto eso nos da una representatividad en la medida para tomar una decisión de que todo un país regrese a su digámoslo a su cotidianidad entonces desde allí por ejemplo se identifica lo mismo colegas se identifica que hay una se oculta información los datos por ejemplo hay un ejercicio muy interesante de algunos periodistas que están llamando a las secretarías de salud hospitales llamando al Instituto Nacional de Sanidad que es donde se concentra digamos toda la información y comparando esos datos y un poco hay un temor muy fuerte en el sentido de que apliquen una lógica que baja la curva pero es porque las pruebas no se están aplicando o los resultados se están manejando de otra forma hay testimonios de personas en hospitales hay testimonios de personas en las cárceles por ejemplo el tema de las cárceles aquí está muy complejo porque se va a ordenar la escarcelación en el sentido de que las condiciones de las cárceles son muy precarias y eso es una constante que está pasando en todo lado creo que los estados han pasado inicialmente un poco interés de tomarlo como algo pasajero posteriormente ya cuando han reaccionado tienen la cantidad de cifras ya tienen muertos encima y a partir de allí viene un ejercicio de manipulación de la información y ahí es donde un poco lo conectamos desde esa dinámica a la gestión de la ciudadanía comunicativa que la gente está pidiendo que por favor la información sea lo más veras posible yo no quiero ser pesimista pero siento que desde los grandes macro intereses que guían a estos países pensemos en el caso de Colombia que digamos tenemos una dependencia y una tenemos una relación muy directa con países como Estados Unidos que tenemos una crisis de frontera con Venezuela porque aparte de ello no sé si se han dado cuenta que Trump le tiene medido a Nicolás Maduro y casi que la entrada para llegar a Venezuela a uno de los escenarios es Colombia pues es decir la confiabilidad es supremamente baja pero sí creo que es el estándar global el control de cifras por otra parte Susana López te felicita por la brillante exposición y dice que es muy interesante la idea de narrativa del virus y el análisis en el plano de la narrativa de la institucionalidad interinstitucionalidad y narrativa del ciudadano dice que si podrías ampliar estos dos planos de esa narrativa perdona sería el plano de la institucionalidad y el plano de la narrativa del virus de la narrativa del virus bueno básicamente pues cuando denomino esa narrativa del virus es porque nos o sea realmente era algo que nosotros no sabíamos es más la misma ciencia no tenía un referente claro de cómo surge y cuando trazamos un poco como la línea de o sea cuando trazamos un poco como la evolución del virus casi que podemos encontrar unas rutas y la tecnología de minería de datos ahora un poco nos permite ello y si ustedes comienzan a mirar uno dice que cuando el virus está llegando a los países se generan unos patrones que construyen esa narrativa y creo que parte un poco podemos llegar en algún momento a casi que hacer un análisis comparativo y creo que tal vez me atreva a establecer un estándar primero hay como un desinterés o sea una situación como que no nos llamó mucho la atención y vino el enfrente pues posteriormente cuando comienzan a aparecer los datos de esa narrativa del virus llama la atención que las reacciones casi que son las mismas es decir lo que pasó en otro país yo lo tomo como referente pero esa referencia no me está permitiendo controlar el caos que se genera por la propia agenda y el marco ideológico de cada institución pensemos que una lógica de esa narrativa está en la estructura geopolítica del mundo es decir eso surge en China y en este momento el país que más crisis está es Estados Unidos y miren que esto parece que es como una lógica o sea miren los actores comienzan a aparecer estos se generan situaciones como por ejemplo Cuba manda manda médicos a Italia que fue uno de los países que votó cuando se generó el bloqueo China está mandando médica utiliza su estrategia de como de reorganización geopolítica a través del apoyo con tecnología con medicinas con implementos entonces allí es donde tratamos de separar eso o sea la lógica del COVID-19 terminará cuando haya una vacuna pero ahorita pero cada vez aparecen nuevas cosas ahorita por ejemplo está la guerra de quien logra la vacuna y eso se me semeja a cuando comenzó el virus del VIH en los 80 entre la guerra entre laboratorios franceses y norteamericanos que no tanto estaba más pensado en solucionar un problema que se desconocía sino en quien aparecía como primero y en este momento creo que eso es un punto de referencia muy complejo China descubre la estructura del virus pero no la publica a tiempo la publica la secuencia la publica después entonces allí es donde yo veo que esas dos narrativas digamos pensándolo en un ejercicio digamos como a nivel de un mentefacto tienen una lógica inicial un macro concepto que vendría a ser como la misma geopolítica del mundo es la que ha generado como esos dos pesos o sea un virus que rompe todos los esquemas de organización social que hay pero que cada país la está articulando cada organización la está organizando articulando desde sus marcos ideológicos geopolíticos desde sus mismas crisis y sus mismas agendas entonces ese sería como un poco lo que puedo plantear sobre ello pues tenemos una última pregunta bueno además de tres senoras buenas más de tres felicitaciones de María Gómez y Patiño que ha tenido que ausentarse porque tiene otra videoconferencia también fruto de las líneas de investigación que hemos establecido Patricia Gascon también ha tenido que ausentarse y te felicita y Mariola Conde y formula la siguiente pregunta Elena Banderes dice enhorabuena Miguel quería preguntarte qué te parece la decisión de la Fiscalía General del Estado Español de considerar delito las fake news y para ello van a incluir diferentes tipificaciones legales para introducirlas en el código penal bueno el tema de las fake news creo que digamos que como muchos otros escenarios y muchos otros procesos nos toca llegar a estas condiciones para entender el riesgo y la dimensión de lo que eran yo siento que el tema de las fake news desde ya un tiempo para acá en algunos en algunos países se están estableciendo reglamentaciones y no solamente el tema de las fake news sino de una otra forma porque es decir ahí se conectan varias cosas uno el contenido como tal pero también algo y es el papel de las plataformas sobre el cual estas redes están esta información está circulando que creo que allí uno de los escenarios interesantes es el sentido y nos conectamos nuevamente con ciberciudadanías ciudadanías comunicativas y el tema relacional que es como estas mismas plataformas ya entran en un escenario de decir bueno eso también es mi responsabilidad en la línea de lo que se ha venido denunciando del manejo de datos manejo de información de que bueno está bien yo genero las fake news pero porque esas fake news tienen la capacidad de llegar a ciertos sectores a ciertas a ciertos escenarios de información que se supone que solamente las redes desde sus bases de datos manejan y me parece o sea creo que son los mecanismos de control que en este momento tienen que operar y como ha tocado de que a las personas casi que las amenacen con cárcel si salen a la calle importante que desde este punto de vista haya 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 política pública o sea me parece clave que haya política pública que desde un punto de vista permita 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 el diseño de mecanismos porque obviamente también nos podemos ir al otro lado de que todo sea fake news desde un desinterés desde un interés específico pero creo que desde esa política pública se pueden generar lineamientos para que de una manera constructiva desde una perspectiva del derecho a la comunicación y la información que es un derecho universal se comienza a pensar el riesgo de lo que eso da y me parece un buen momento porque creo que como decía se identifican algunos elementos de autorregulación desde los mismos medios y desde el mismo ciudadano y creo que en el momento en que el mismo ciudadano ya está entrando en un plan de decir espérate es que no todo lo que me está llegando es sano es positivo para mí necesito yo mismo autocontrolar y colocar mis filtros me parece bien acá en Colombia por ejemplo hay una desde un tiempo para acá hay una hay una conciencia muy fuerte frente a los canales digamos los privados que tienen una perspectiva oficial y desde allí creo que la misma ciudadanía ha generado como esas mismas barreras y esos mismos elementos de criterio quisiéramos que fueran más pero creo que desde allí para elementos como los que trabajamos nosotros en el GICIT y también acá en la UNAD de la alfabetización digital del desarrollo de competencias digitales creo que son puntos de partida o sea son cimientos creo que son como ladrillos iniciales que van a facilitar muchas cosas y es importante que se den pues ahora sí ya una última pregunta de nuestro compañero experto en inteligencia y comunicación Miguel Ángel Esteban dice magnífica y equilibrada conferencia Miguel Ezequiel la riqueza y la variedad de narrativas se está sustituyendo por una única narrativa oficial bastante coincidente en todo el mundo basada en tres grandes ideas quédate en casa para vencer al coronavirus confía ciegamente en el poder y tres acepta la renuncia sin protestar ¿hay espacio para más narrativas de impacto mundial? Bueno me recuerdas la primera quédate en casa confía en el Estado sí queda en casa confía ciegamente en el poder y tres acepta las renuncias sin protestar sí básicamente es es un poco lo que lo que yo planteaba ahora porque es el modelo que establece China digamos China establece un modelo de de control de la pandemia que mal que bien le funcionó sobre todo en Wuhan donde se inicia y donde pues digamos poco a poco se retorna pero ¿qué pasa en China? en China por ejemplo se identificaron la el incremento de sistemas de seguimiento facial por ejemplo de establecimiento de códigos en las personas de identificación casi que se llegó a un punto en en lograr tener la mayor cantidad de información de personas para saber cómo eran sus patrones de movilización esto es para la condición está bien pero creo que es también peligroso y supremamente riesgoso lo que significa el nivel de control que en este momento el Estado está llegando entonces esos tres elementos que se están planteando allí creo que es el patrón que se está que se está que está siguiéndose y es porque pues es el patrón que se asume está está funcionando a mí me parece que las narrativas que están saliendo las narrativas de pronto se están consolidando desde la misma ciudadanía en sus propias casas se están construyendo parámetros que a mí me yo pienso que posterior a esto o sea en el momento en que ya nos digan regresemos es donde la ciudadanía se va a enfrentar a ello decir bueno yo que construí y esas narrativas propias que se están construyendo son las por eso yo lo por eso yo lo decía la casa como un escenario de política porque creo que en las casas se están pasando muchas cosas tanto positivas como negativas y eso que está pasando allí creo que el sujeto ese humano como tal lo está lo está construyendo de manera individual todavía creo que no hay un escenario de llegar a colectivos muy amplio pero casi que la pregunta es es en el momento en que salgamos allí es donde me parece que van a empezar a ver las tensiones ¿por qué? porque venimos de elementos de control y seguridad y vigilancia muy altos como dice el colega acá en esos tres elementos entonces acepto no comprar acepto no comprar lo que acepto no hacer lo que hacía antes tengo que estar en mi casa y pues lo que diga el poder va a establecerse pero fíjate que se están detectando por ejemplo fisuras en el mismo poder digamos por ejemplo coloco aquí en Colombia digamos en los mismos componentes del estado hay unas fisuras muy fuertes el mismo congreso está en crisis porque es más se ha detectado que no no puede ni manejar tecnologías para operar y entonces yo lo veo eso me parece que la narrativa que se construye y por eso yo lo coloco allí narrativa del ciudadano esa narrativa está en ese escenario político que es la casa que es el espacio de confinamiento de aislamiento o el que está fuera el que está en la cárcel el que está en el hospital y creo que desde allí en las redes sociales están circulando muchas formas de interacción que yo lo que planteo es cuando ya salgamos siento que ahí es donde donde ya va a haber la posibilidad de empezar a construir a construir opciones pero como se dice ahora hay uno de los elementos de resistencia que se están forjando allí muy fuertes pues Miguel la verdad es que ha sido un verdadero placer escucharte interesantísima esta conferencia sobre el COVID-19 narrativas desde la ciberciudadanía ha quedado alguna pregunta pendiente incluso del siguiente ponente que tendremos el día 24 de abril Rafael Marfil quien te va a formular la pregunta en ese momento seguiremos con este factor relacional intercambiando diálogos y pareceres y posturas al respecto y decirles a todas y todos los que han estado más de 20 personas hemos llegado a 25 participantes en streaming en directo también agradecer a aquellos que después se descargan a través de nuestro canal de YouTube el grupo de investigación y el 24 de abril les emplazamos a la conferencia que tendrá lugar a las 12 de mediodía ahora España sobre el tema estética y creatividad visual en tiempos de crisis comunicación arte y ruido en un entorno de infoxicación con nuestro compañero de la Universidad de Granada en España Rafael Marfil Carmona muchas gracias Miguel un placer y seguimos investigando un abrazo desde España muchas gracias un saludo a todos los colegas y bueno sigámonos cuidando sigamos produciendo sigamos colaborando porque pues bueno ahí se va construyendo una propia narrativa sobre ello muchas gracias Carmen por la invitación a los colegas del GICIT como dices seguimos en esta labor de investigar muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina